Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo una super noticia para todos los amantes de Dragon Ball. Si tú querés una aplicación super completa de series y películas, yo te voy a recomendar esta que tenés que descargarla ya porque está super buenísima. En el área de las series tú vas a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball Heroes. Y en el área de las películas las que están disponibles. Así es que ahorita les voy a mostrar el proceso como tú lo puedes descargar porque la verdad que está buenísima y la verdad es una aplicación super completa. Lo primero que usted tiene que ir a buscar a su Google Play es Mundo Dragon Ball. Luego usted la va a instalar y bueno, ahorita vamos a esperar que se instale. Y luego simplemente la abrís. Aquí están las películas, aquí están las series, también tiene ovas. En las series tú vas a poder disfrutar de cada una de ellas y las películas también. Así es que ve, descárgala y disfrúen. Ahí lo tiene, así es que ustedes vayan a descargarla para que pueda disfrutar de series y películas de Dragon Ball. Super Hearts 3.000. La primera batalla de la batalla. Ahora lo que esta la batalla. ¡El PIS. type in modelos. ¡El déjnehmen! ¡Eso es todo! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El cabra es perfecto! ¡Gracias! ¡Es posible que no seas tan perfecta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Mundo Dragon Ball de la mano de Google abre su tienda en línea con miles de productos del canal Dragon Ballero más grande de Latinoamérica. En nuestra tienda encontrarás muchos productos de nuestro canal, desde camisas, cobertores de teléfono, stickers hasta chumpas y cuadros de pared con diseños únicos del canal. Visita nuestra tienda en línea y mira diversidad de excelentes productos, selecciona, elige talla, y paga con tu tarjeta de crédito en Paypal. Los productos son enviados mediante la opción de merchandising de Google por lo que tendrás toda la seguridad está en manos de YouTube a la hora de hacerte el envío. Selecciona increíbles camisas con el logo del canal y diseños únicos de Dragon Ball. Puedes elegir el color disponible en los productos y elegir los diseños que más te gusten. Los primeros compradores podrán aparecer en nuestro canal así que cuando compres tu producto mandanos tu foto para que puedas aparecer en un video del canal. Así que no te pierdas esta gran oportunidad de tener grandes diseños exclusivos en diversos productos. Estaremos actualizando las versiones de todos nuestros productos así que no te quedes sin el tuyo. Muchas gracias a todos por pertenecer a la comunidad más grande de Dragon Ball. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!